hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo estaba todo de noche y pasamos todo casi tan rápido justo en el castillo de bowser perdí el poder de la bola de fuego pero eso no me detuvo para pasar el nivel les confieso que el cuarto nivel es uno es uno de los más difíciles que he pasado ya verán por qué y sin más que decir continuamos por eso por eso es que me parecía tan difícil casi casi me pillan por poco y me pillan estos los laquitos pueden ser puede ser un fastidio y nos lo quitamos de encima pero por un corto pero por un periodo de tiempo porque luego regresan a no ser que lleguemos a la meta no regreso y vamos a vamos por las monedas y llegamos a la meta de niño no pude pasarlo así como lo pasa ahora me costaba mucho pasarlo por los laquitos y los pinchones y toda y toda la pesca y aquí viene el nivel de los de el nivel del subterráneo esto estas plataformas del gas son un problema y toma entre todos estos bloques ya debe de estar el bloque de las monedas y ahí está no me acordaba cuál era toma vamos con las monedas y cuando no tiene la flor de fuego esa flor que da más que todo puntos me lo pase así de así gratis bueno esta vez si me lo paso así como así y nos cargamos a las pirañas y aquí hay un bus subir el bus y vivir el como sea esos son los más duros se caracterizan por tener una muy buena defensa tanta que tan buena defensa que ni queda las bolas de fuego les causan mucho daño aquí pues rompería un bloque y tomaría un atajo pero no quiero hacerlo y le damos y llegamos y aquí está el de las setas montaña setas y nos cargamos a los koopa y ahí necesitaré impulso para poder pasar para poder saltar o si no no podré pasar al otro lado cas me pilla pero no no me he pillado y saltamos damos unas pocas monedas pero eso no importa casi 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 caigo y listo una de esas plataformas con cuerdas es de las que ponen nervioso y llegamos hasta el polo se hasta hasta la bola del palo se pone roja se pone roja se adapta a los niveles y estamos en ya estamos en el castillo de bowser en uno de los castillos de bowser aquí es un poco más difícil porque hay que hay que conocer el patrón de todo esto o si no te dejarían un bucle como lo ven ahora si vamos para arriba y nos salimos del bucle no debe tener buena memoria para poder para conocer los patrones casi me pilla y vamos a ver si no si me pasé de un bucle me lo aprendí de memoria y aquí es un poco más difícil entre la bola de fuego y luego la burbuja llama y bowser y listo es una batalla es muy lento pero funciona y ese bowser falso no era más nada más y nada menos que un pinchón gracias mario pero nuestra princesa está en el otro castillo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle pueden darle click al botón me gusta de acá o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a daniela gamer matsuyung gamer nistalk historias de terror con unco willy elucio x carla velásquez detallitos de carol garbi 7 en a bq1200 y pixel woman's pro muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chaau Gracias por ver el video.